Hola amigos como están, espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy en esta ocasión nuevo video tutorial y gameplay en el cual vamos a intentar terminar esta misión que pone dados saltos apresurados en la misma frecuencia de persecución sin que te golpeen mientras usas la ventaja suéltate es el personaje este de aquí, Talita Lira dejas que el asesino te persiga y tienes que brincar dos veces ya sea un palé tirado o una tabla o ya sea por una ventana pero tiene que ser dos veces mientras persecución sin que te golpee el asesino cualquier duda que tengas hámela sobre los comentarios te responderé la brevedad posible síganme en las redes sociales que están en la descripción y si deseas apoyar el canal con alguna nación el link en la descripción 一些 cifre de violencia de la derecha de la derecha